cocinamos a fuego lento como asar castañas los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no te olvides de cuando termines de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lavamos las castañas y luego la secamos muy bien para que no tenga ninguna humedad esta receta es súper fácil de hacer lo único complicado es esto el hacerle la rajita así que tenemos que tener mucho cuidado para que no nos cortemos por lo demás no tiene complicación ninguna lo primero que vamos a hacer es hacerle una rajita en el lado como estáis viendo con un cuchillo hay quien le hace una cruz pero con hacerle esta rajita es suficiente con esta rajita que le estamos haciendo a las castañas en el lado lo que vamos a hacer es facilitar que las castañas se hagan en la olla que os podéis asar bastante castaña a la vez para que os hagáis una idea yo he hecho un kilo de castaña pero ahora vais a ver cuando la ponga en la olla que queda bastante hueco entonces yo creo que podría asar hasta dos kilos en una misma vez el tiempo de cocción de las castañas dependerá como siempre de la olla de crossbow de cada uno ya sabéis que una olla calienta más que otras yo he necesitado dos horas pero hay personas que solamente con una hora y media es suficiente yo lo que aconsejo es que pasado la hora y media sacáis una y una y la probéis a ver si ya están y si no pues la dejáis media hora más ponemos nuestra castaña en la olla crossbow una vez que la hayamos hecho las rajitas que como veis quedan huecos en lo que estaba comentando antes entonces esto es un kilo yo creo que podemos hacer incluso dos luego le añadimos sal gorda para que se pongan sabrositas tapamos con un baño de cocina luego con la tapa ponemos a temperatura alta y dos horas después el resultado es impresionante solo tenéis que ver esta imagen para daros cuenta lo sabrosa y riquísima que salen las castañas y mirar qué bien se pelan ya sólo queda decidir si la coméis tal cual o la dejáis para alguna receta dulce o salada si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces